Dos nuevos auriculares tipo IEM que acaban de ser lanzados y aparte de un precio muy económico, el primero de la marca Tripowin, el modelo Piccolo, que estoy viendo que tiene un precio de $35 dólares y el otro modelo este de la marca Syngot, el modelo Shark o EW100, que tiene un precio de $20 dólares. Ambos me hizo el favor de enviarme los linsules para que se haga la revisión y vamos a hacer en este video el unboxing y primeras impresiones. Hola, ¿cómo estás? Se lo hará en tu canal Vivir Digital Unboxing. Te recuerdo que este es el canal secundario del canal principal Vivir Digital. Aquí vas a ver unboxing y primeras impresiones y ya después en el canal principal la comparación de estos dos modelos contra varios modelos más para que ya tengas una información más clara. Pues bueno, vamos a empezar primero con el Tripowin Piccolo, ¿ok? Datos importantes, es solamente un driver dinámico y características técnicas, por aquí abajo los vi. Por supuesto el driver dinámico dice que es un material muy especial, no es LPC, entonces LSP, lo que quiere que eso signifique, de 11 milímetros. Sensibilidad de 106 decibeles más menos 3, si no nos dicen de qué, recuerda que es por miliwatt. Y impedancia de 31 ohms, significa esto que debe ser un producto fácil de amplificar en teoría. Y el otro, el Shark, este es también un solo driver dinámico de 10 milímetros. Y vamos a ver si nos da características técnicas. 32 ohms y 122 decibeles. Este es por volts, ¿ok? Entonces es una medida diferente, significa que puede ser un poco más pesado de poder amplificar. Pues bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a las primeras impresiones, yo no una vez de ambos. Pues empecemos por el modelo caro, el Piccolo de 35 dólares, si no me recordara. Disculpe, estoy grabando de día, así que si escuchas ruidos de fondo, pues perdóname, no los puedo evitar. Ok, la cajita es una caja realmente como pequeñita. Vamos a sacarlo y a ver qué es lo que incluye. Ok, marca tipo Win, Piccolo. ¿Qué más encontramos por acá? Ups, ya se me cayó esto. Ok, pues bueno, básicamente son el papel de garantía y el de control de calidad. La experiencia del unboxing es esta que está aquí. Son auriculares que se ven como bastante llamativos en este cromado. Está viendo que los puedes conseguir también en color negro. Ok, entonces si no te gusta mucho el cromado, está también disponible el color negro. Viene un juego de puntas, este de silicón. Aquí vienen los auriculares, vamos a sacarlos. Con cuidadito. Ok, y aparentemente así ya es todo. Muy bien, pues mira, los auriculares. Demasiado cromados diría yo. Este, el acabado no se me hace honestamente como muy bonito. Este, son completamente realizados en metal. Si tú eres de las personas que tienen problemas con que después de un rato de uso, este, se te tapa un lado, se deja escuchar, este, menos en un lado que del otro. Eso significa que estás condensando sudor y eso es un problema que te van a causar básicamente casi todos los auriculares de metal. Entonces considera eso. Si, 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 este, sufre ese problema, mejor es que selecciones de silicona. Yo esto es por las diferencias de temperatura que hay en el auricular. Aquí está muy caliente, que está en contacto, en contacto con tu oído. Y aquí se va enfriando, ok. Y ese sudor se va metiendo por adentro porque se va condensando entre la diferencia de temperatura de lo caliente contra lo frío, porque se va condensando ahí el sudor. Y se dejan de escuchar los drivers. Se le quita, pues, esperando a que te los quites, esperando a que se evapore ese sudor, ¿no? Entonces, pero sí entiendo que es molesto. Eso lo puedes resolver poniendo los auriculares con una bolsita de sílica, este, guardando el estuche para que se absorba más rápidamente. Ok, pues, son auriculares de metal, completamente, como te dije, de un tamaño bastante pequeño, picolos, picoliños, ok. Y la construcción se ve, pues, decente, ok. El acabado no se ve precioso, pero se ve bien. El cable es el cable más sencillo que tiene este Triple Win, definitivamente. Es un cable de cuatro núcleos, se divide hacia dos hacia el auricular, y la conexión de 3.5 milímetros. Tiene el slider de plástico, por si los quieres utilizar para monitorear. Y, pues, bueno, mira, ya que se cayó este auricular del cable, se zafó. Ok, esta es la vista ya del auricular. Es un auricular pequeño y se ve bonito. Pues, bueno, vamos al siguiente unboxing. Ok, pues, a ver este de la marca Simgot, el modelo Shark, tiburón, el EW100. Este estoy viendo en la página de Linsul, que aparentemente solamente tiene un solo color. Entonces, no hay como elección en ese sentido. Por atrás viene la gráfica de respuesta en frecuencia. Y, pues, ya, es una caja de cartón también bastante sencilla. Vamos a ver cómo viene. Mijos, estos se ven más chiquitos todavía. Vamos a sacarlos. Aquí, por aquí, viene dentro viene el cable. Accesorios. Vamos a ver accesorios porque vienen las puntas. No me imagino que otra cosa más puede venir, aparte de las puntas. Sí. Solamente las puntas de silicón en tres tamaños. Mediano, pequeño y grande. En esta cajita viene el cable con documentación. Y la documentación es, básicamente, el manual de uso. Este, que este sí viene en inglés, por lo que alcancé a ver. El cable, se ve un cable, pues, decente. Fíjate, a ver si lo voy a desenrollar, porque se ve, se ve por lo menos completamente diferente. Esa impresión es, amigo, que siempre mete cables diferentes en todos sus modelos. No sé cómo le hace, pero sí lo hace. Mira, es un cable de dos núcleos. Es delgado. Ok. Conexión en la escuadra de 3.5 milímetros con el espacio para que tengas, si lo conectas a tu teléfono celular, tengas el espacio para poderlo, este, pues, conectar. No se ve qué es. Fiat Solito está desenredando conforme lo voy sacando. Es una cosa que me gusta mucho. El divisor, completamente realizado en plástico. Se ve un cable económico, pero se ve un cable, este, por lo menos no problemático, si en la cuestión de que se enrede o de cosas así, excepto ahorita esto que está por los ganchitos. Viene premoldeado, por lo que estoy viendo, este, con cubierto de este plástico. Y viene marcado con un puntito en rojo, ok, el lado derecho, y con un puntito en azul, el lado izquierdo. O sea, más bien la vista sería así. Entonces, pues, se ve un cable, digo, decente para 20 dólares. Se ve que no se enredó nada. A ver, vamos a ver ahora los auriculares. Dejame un gato para que nos quite iluminación. Ok, pues mira, aquí se ven los auriculares. Con mi dedo lo tapo, como ves, por completo. Por atrás no trae nada de puntas colocadas. Entonces, solamente tiene los tres juegos que vienen ahí. Estos son de resina, ok. Si se escuchan bien, esto podría ser una opción. Si son de las personas que condensan el sudor o la humedad en su cuerpo. Y son auriculares muy, pero muy pequeñitos. Siempre se me caen. Son extremadamente pequeños, diría yo. Muy, muy pequeñitos, ok. Y la verdad es que se ven bonitos, ok. En el acabado, me gusta más cómo se ve este que el color cromado del piccolo, ok. Son muy, muy, muy pequeñitos. O sea, y se ve una forma muy regular. O sea, difícilmente creo que esto no lo vaya a quedar a nadie. Por muy grande o pequeño que tengas el oído. A lo mejor con esto sí te permite hasta irte a dormir, fíjate. Por el tamaño. Entonces, pues bueno, voy a armarlos. Y este, y ahorita te veo y te doy las primeras impresiones de ambos. Y a ver si alguno de ellos vale la pena. Ok, ya regresé con mis primeras impresiones. Te voy a decir, este, las cosas que me encontré ahorita que tienen en común. Lo que tienen en común, primero que nada, es que tiene una firma de sonido muy parecida. Ahorita te digo las diferencias porque sí las hay. Y es muy buen sonido en ambos, ok. De hecho, hay uno que me encantó el estativo, ¿cuál? Primero que nada, en cantidad de amplificación. Este, el piccolo. En este celular DUI X97 Pro que tiene un DAC amplificador. Este, te recuerdo que no es lo mismo DAC que amplificador, ok. Si dices DAC solamente, estás diciendo el término correcto. Que tiene un DAC amplificador. Tengo que poner el volumen en, ya se subió, en 87% para tener un volumen alto. Pero, este, no me está revelando completamente el sonido de estos auriculares con respecto a todos los demás aparatos que están acá. Lo que estuve haciendo ahorita es haciendo pruebas a ver conectándolo a este amplificador, ok. Igual el sonido para que se escucharan al mismo volumen la canción. Y sí, es considerado interunctorio el que este, el Shark o el DW100, necesita bastante más poder de amplificación que este. Más o menos estoy calculando aquí con un 25%, 30% más. Vaya, lo que te quiero decir es que si conectando este mismo auricular a este celular, cuando aquí está en 87%, aquí lo tengo que poner al 100%, se escucha muy bien, pero, este, no se queda con un volumen muy alto, ok. Y se queda con un volumen, este, medio, medio alto podría ser. En algunas canciones seguramente me haría más falta más volumen. Se solucionó poniéndole este dongle DAC, que en este caso el Hedis S9 Pro. Y ya no tiene problema. Entonces, este, para cualquiera de los dos, sí vas a necesitar de un dongle DAC, un, este, un teléfono celular convencional. Dudo que lo vaya a poder amplificar correctamente cualquiera de los dos. Ok, te va a dar buen sonido, sí, pero, este, te va a faltar en este caso volumen. Y aquí te va a faltar más resolución. Aquí la resolución se quedó más o menos igual, pero sí con mucho menos volumen. Ahora, en ambos, el soundstage es bastante amplio, eh. Me dejó muy sorprendido eso. En ambos, la imagen dentro de este soundstage es bastante buena, ok. Está muy bien dividido, este, la imagen este es realmente muy buena en ambos. En ambos, graves y subgraves son básicamente lo mismo, ok. Escucho casi nada de diferencia. Tal vez un poquito de tono más cálido en este, acercándose a los medios, pero un poquito. ¿Ok? ¿Qué tienen ya de diferencias? Hasta llegar a los medios, es decir, lo que son subgraves, graves, medios graves. Y medios son muy similares. Empiezan las diferencias en medios y agudos y agudos. Si eres una persona muy, muy sensible a los agudos, entonces yo te sugeriría estos. Si eres una persona que no eres, que eres un poquito sensible a los agudos, entonces te sugeriría estos. ¿Por qué razón? Porque aquí el incremento está, o la diferencia, está en los medios agudos y en los agudos en ambos. Este tiene un poquito más de medios agudos y de agudos. Y este tiene los medios agudos un poquito más controlados y la extensión hacia los agudos. Aunque sí la tiene, está el volumen como más, más abajo. Entonces, esta es una firma como más relajada y esta no es que sea agresiva para nada. También es relajada, pero te da mucho más detalle e información en la parte de los agudos. A mí, en lo personal, me gustaron más estos de acá. De hecho, te puedo decir que por lo que cuestan estas cosas, están impresionantes. O sea, me impresiona ya que estemos llegando a niveles de 20 dólares cuestan estos y que te ofrezcan esta calidad de sonido. Estos se ven espectacularmente bien, muy detallados en todas las frecuencias. No son en ninguno de los dos los agudos más limpios, por supuesto. Tienen cierto nivel de distorsión por ahí. O sea, no son como los más cristalinos, pero se escuchan muy bien particularmente estos. Entonces, si quieres una firma de sonido tipo Harman, es decir, con buena pegada en los graves, buen balance en los medios y, en el caso de este, más información en los agudos con unos agudos bastante decentes, bastante limpios en lo que cabe, no perfectos, pero sí limpios. O quieres unos auriculares que tengan lo mismo, muy buena pegada en los graves, buenos medios, pero que tengas unos agudos más controlados, entonces sería esto. Esa es la diferencia entre los dos. Me encantó, me encantó este de acá. O sea, este se oye muy, pero muy bien. Lástima que requieran de más amplificación, porque si estos los pudieras conectar directamente a un teléfono celular, sería un hit, ok, que tuviera el micrófono por lo menos para mí. Si no, pues va a ser la cuestión de cambiar el cable. Pero vaya, por el precio que te están, nos están pidiendo, que son de 20 dólares, pues por comprar un cable con micrófono de 10 dólares y ya estás armado. Pero honestamente, esta sería una increíble opción para entrar al mundo de lo que ya podemos conocer como High Fidelity, porque sí te da la cierta resolución, como para que realmente puedas conocer una firma de sonido muy buena, muy, muy, muy buena, y donde tengas suficiente detalle en todas las frecuencias de aquí, donde tienes muy buena información, un sonido, te digo, que probablemente un poquito más divertido, porque al momento que no tienes tantos agudos como los tienes acá, entonces tienes una firma de sonido más relajada, que se puede convertir en algo más divertido, si tú eres esas personas que les gustan las cosas con punch. Ninguno de los dos son bass head, ok, son con un sonido muy balanceado, sin embargo, te ofrecen muy buena pegada en los graves cuando te lo requieren. Entonces, pues estas son mis primeras impresiones. Entonces, de primera instancia, estos honestamente me recordaron mucho a los Tripowin Melee, ok, tal vez con un poquitito más de voz, pero me recordaron mucho a ellos. No los ya quiero comparar, porque ya descontillaron los Tripowin Melee, ok. Se pueden parecer a los HBV Can, no, porque los HBV Can sí tienen bastante más pegada en los graves que estos, ok. Y estos de aquí, una firma de sonido que yo no había escuchado así de bien realizada en este precio. O sea, esto es realmente guau. La verdad es que Simbots hace muy buenos auriculares. Se llevan cinco modelos de ellos que pruebo, sí, cuatro o cinco, y todos han sido extraordinarios auriculares. Pero estos particularmente por este precio de 20 dólares, guau. Entonces, pues esperar ya la review y comparación final de estos dos, que voy a comprar los contrabajeros más del mismo rango de precio. Por lo pronto les voy a mandar al proceso quemado a ver si hacen algún tipo de cambio. Y si no lo hacen, pues no te voy a decir nada en el review. Si lo hacen, pues te lo voy a dejar saber en la review en el canal principal. Entonces, nos vemos por allá en Vivir Digital en ese canal.